Música Bueno, estamos contentos nosotros en el barrio porque esto es un adelanto porque esto era un desastre, era horrible, lleno de pasto, era una laguna enorme, malísimo todo esto. Música Todo lo que se hace acá en el polo productivo se lleva para los barrios y bueno, y eso nos alegra porque todo lo que se fabrica acá, queda acá en José C. Paz. Música 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 A auspicia en este programa Municipalidad de José C. Paz Piu Eventos, Catering Marías Paunero, Casi Esquina Charlone, San Miguel Música Piu Eventos, Casi Esquina Charlone, San Miguel Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa en privado como todos los viernes. Estamos desde aquí, desde el resto Ceres, aquí en la avenida Francia y Zurdó, espectacular este lugar, así que no dejen de venir. Gracias a los chicos por permitirme grabar nuestros programas aquí. Bueno, hoy tenemos una invitada importante, especial, vamos a estar hablando con Mariana Ávila, que es jefa de UDAI de San Miguel. Vamos a hablar del plan, del proyecto o programa Procrear, el Progresar, la tarjeta argenta para los jubilados y pensionados, y un montón de temas muy interesantes para todos ustedes. Así que nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. No se vayan. Música 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 Seguimos aquí en privado, como les dije en el bloque anterior, estamos con Mariana Ávila, jefe de UDAI de aquí de San Miguel. ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. No, por favor, mirá, hace tanto tiempo que quería que vengas, te acordás que nos veíamos, ay, te tengo que invitar, tenés que venir, bueno, por fin te tengo acá con tanta información. Sí, es verdad, la verdad que sí. La administración nacional, ANSES, a diario van surgiendo planes nuevos, nuevos beneficios y demás, y siempre somos protagonistas. Afortunadamente que me toca dar siempre buenas noticias, siempre beneficios. Porque, bueno, el plan Procrear que es muy importante y muy interesante para la gente, ¿no? Es uno de los planes. Uno de los programas es el Procrear, que apunta principalmente, vamos a decir, a la clase trabajadora, a la clase que está registrada en blanco, en trabajo formal. Y la verdad que sí, empezamos con un plan de la construcción para aquellos que tenían solo terreno. Y, bueno, hoy la verdad que se fueron ampliando y ya tenemos cuatro planes más que serían para la ampliación también de la... Ampliación de vivienda. Ampliación de vivienda. Ampliación de vivienda para la compra de vivienda, siempre estrenar, y también para la compra de terreno y para su posterior construcción. Ah, mirá. O sea, se fueron ampliando distintos planes que, de acuerdo a la necesidad de cada titular... Claro, para el gente que tiene ya una casa, pero le falta una ampliación, una habitación más, o dos, bueno, ahí tienen. Exactamente. El que tiene terreno puede pedir para hacer su casa. Exactamente. Siempre adecuándose a la necesidad de cada uno. Claro. Lo que hay que tener muy en cuenta en estos casos es, obviamente, el título del terreno o de propiedad. La escritura tiene que tener la escritura. Exactamente. También se permite la escritura del padre, si es que se puede construir en el mismo terreno, por suponiendo que lo viven con los padres. ¿Algo que sobre la casa de los padres hacer arriba se puede permitir también? Sí, el banco, ante una previa supervisión del banco hipotecario, ellos deciden si la vivienda está en condiciones de ser para construir hacia arriba o hacia los fondos, siempre respetando distintas perimetrales que tienen que respetar. Teniendo la escritura, el banco es el único aval, es lo único que solicita, que pide para poder otorgar el crédito. Así que depende del ingreso de cada uno, se adecúe al crédito, exactamente, porque la cuota va a tener una relación a los ingresos que tenga cada uno. ¿Y a cuántos años? Estamos hablando de 20, 30, 40 años. Una tasa fija anual en pesos, con lo cual son estos créditos que la verdad no vale la pena ni adelantar pagar una cuota. Lo que pagamos hoy, dentro de 10 años, no va a ser ni siquiera la cuota de un alquiler, prácticamente. ¿Y esto uno se inscribe, contanos un poquito, por internet? Exactamente, se inscriben por la página de Procrear o la página del banco hipotecario. El titular solicita muchísimos datos personales, depende el plan que cada uno necesite, ya sea para la construcción, para la compra y demás. Y se inscribe. Al inscribirse, en la página le van a dar un número de registro. Ese número de registro va a ser como un número de expediente de ahora en más, es el que va a salir sorteado. Siempre por Lotería Nacional. Ah, se sortea por Lotería Nacional. Sí, eso yo había escuchado. Realmente, esto es lo que tiene este, como otros planes de ANSES, que son totalmente transparentes. Acá se hace un sorteo donde cualquier persona puede acceder, ya sea por medios televisivos o por los diarios y demás. Cuando se hace el sorteo, es tu número de registro. Así que, ese, exactamente. Cuando salí sorteado, bueno, ahí el banco te cita en un día, en una fecha específica, y donde se tiene la primera entrevista en el banco hipotecario. Y allí, este, bueno, mediante una charla y así de eso. ¿Y esto es todos los meses del sorteo? No, los sorteos se están haciendo cada cuatro meses aproximadamente. El último fue en octubre, así que ya ahora, en abril, estaría, claro, porque da tiempo a la inscripción. Cuando se llega a un cupo de inscriptos, nuevamente está el sorteo. Así, las inscripciones están abiertas. Hay que meterse en la página. Hay que meterse en la página, tener suerte, tener paciencia también, porque sabemos que hay algunos picos donde, la verdad, que cuesta. Pero hay que tener paciencia, porque son muchos los beneficiarios que están queriendo acceder. Es una oportunidad única. Aparte se ve mucho, yo quedando con el auto por todos lados, veo muchos. Les ponen el cartel. Sí, el cartel de Procrear, es decir, han sido beneficiarios. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de vivienda única. Cuando le llamamos vivienda única, es que sea habitable, perder forma permanente. Bueno, yo, es como para decirle a la gente que no puedo comprarse su casa hasta ahora, o que no tiene acceso a un crédito en un banco, o que no es fácil. No, no, la verdad es que son créditos a largo plazo, la cuota es mínima, una tasa de interés fija anual, que hoy prácticamente imposible de acceder en cualquier otro tipo de, vamos a decir, de créditos tradicionales. Y que es para aprovecharlo. Es para aprovecharlo muy importante, sobre todo para cuando siempre se ha venido tomando medidas, a la gente más vulnerable, a los que más necesitan. Bueno, en este caso es para la gente que lleva adelante el día a día, el que sale a trabajar, el que de alguna manera quería una oportunidad, que es esta, ¿no? Para los trabajadores. Claro, ahí tenés uno con un sueldo... Estamos hablando de un ingreso que desde el sueldo mínimo vital y móvil, que son 3.600, hasta 6.000 pesos, es el primer... Pero no conjuntan entre marido y mujer. Exactamente. Los padres tienen un lugarcito atrás en su terreno y puedan hacer su casa tranquilamente. La verdad que es muy beneficioso y es una gran oportunidad para que la gente acceda, ¿no? Y sobre todo, asistir a la entrevista con el banco hipotecario, que en realidad son ellos los que le van a decir bien, van a hablar bien de montos, de dimensiones y de... O sea, una vez que se inscriben. Exactamente. Una vez que se inscriben, tienen una cita en el banco hipotecario del domicilio más cercano y es muy importante que vayan porque en realidad es ahí donde van a poder despejar todas las dudas, más allá que desde ANSES uno le brinda cierta información, pero el banco es quien determina quién va a poder acceder o no a estos créditos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. La verdad que buenísimo. ¿Y cuánto demora entre que sale sorteado a la entrega o más o menos? ¿No tienen un tiempo? Hay que complementar una serie de planillas, de requisitos básicos, que es el tiempo que a uno le lleva por ahí la aprobación de planos, por ahí dependemos de otros organismos, por decir, la aprobación de planos en la municipalidad, un arquitecto que haga el proyecto de obra. Y es lo normal que uno quiere hacer una casa y tarda el tiempo de hacer el proyecto. Exactamente. Son los tiempos, es decir, yo calculo que un titular que está con esta ansiedad lo va a tratar de resolver dentro del menor tiempo posible. Así que esto, una vez que el plano está aprobado, que la obra está en condiciones de ser avanzada, el banco es quien va a dar un anticipo para la construcción y luego tres desembolsos que se van a ir entregando en porcentajes de avances nobles. A medida que va avanzando la obra se va a entregar. Está muy bueno. Por eso, hay un control muy específico en cuanto a la construcción, porque no es que uno va a poder construir, no sé, un local para un nuevo. La verdad que no tengo un número preciso, pero sí, sí, sí. Pero más o menos, han sido muchos, ¿no? Lo que pasa es que también va saliendo por zonas, se están urbanizando zonas, que eso también está muy bueno. Ah, mira. Hay distritos que han tenido convenios de terrenos fiscales que han sido cedidos para la construcción de este plan de viviendas que van a poder acceder a la compra de estas casas. El que sacó, por ejemplo, un turno para la compra de una propiedad, siempre llamamos propiedad estrenar, la puedo localizar yo como titular, porque vi una casita y me gustó, o también puedo acceder a distintas casas que me ofrecen, que ya están siendo construidas en zonas que fueron cedidos estos lotes. Así que eso también... No, qué interesante. Bueno, ya sabe, señora, entre a internet, a la página, y elija el crédito, bueno, la casa, a estrenar que quiera, ¿no? Departamentos también. Sí, departamentos, bonoambientes, duplex. Sí, sí, sí. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, ¿te parece? Cómo no, gracias. Nos vamos a dar una pausa y ya estamos de vuelta. No se vayan. No se vayan. Empezamos a construir tarimbas y ahora estamos haciendo banco para la iglesia. Usando toda la madera que había acá. Madera que tiene muchos años. Sí. Por eso la quieren usar para los banquitos, para la iglesia, para que quede mejor, ¿no? Esta madera que tiene sus años, ha sufrido mucho esta madera. Y hoy en día yo la veo acá, donde estoy sentado, que resucitó la madera. Volvió, volvió a la vida. La vida. La vida. La vida. Y lo que se siente hoy el ver todos los trabajos terminados y todas las cosas que he cambiado, es una alegría inmensa, es un gusto y te da placer, para poder continuar y seguir trabajando todos los días. Yo sí estoy contento, hago mi trabajo, lo que me gusta, me siento bien, tranquilo, es como en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en privado con Mariana charlando sobre, bueno, yo es jefa de UDAI, vamos a repetir. ¿Cuántos años hacía que estás aquí en San Miguel como jefa? Como jefa, cuatro años y medio van a ser, sí. Es un trabajo algo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque el paso por ahí siempre hay gente, 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 es una cosa impresionante. Yo siempre lo comparo con alguna profesión de vocación, como un médico, un docente, porque la verdad que no es solamente ser funcionario ocupando un lugar físico, un escritorio, una oficina, sino que hay que tener la paciencia de atender, de estar el día a día. Todos los días, todos los días, vistes ahí, las mamás con sus hijos, porque también tienen la situación. Tenemos la diversidad de público, de la gente de tercera edad, de mamás embarazadas, de gente que trabaja en relación de dependencia y viene a hacer algún trámite porque se tiene que ir también a trabajar. Entonces, hay que estar, hay que estar. Yo digo que es un estrés, porque me digas que no. Aprovecho a dejarle un saludo muy grande a todo el equipo de la oficina que hace que estemos bien vistos y que trabajemos bien. Porque sin ellos, la verdad que uno no puede hacer nada. Y solo no podrías con toda esa gente. Y la verdad, que te respondan todos, eso es tan bueno, ¿no? Trabajar en equipo. Es que es de la única manera que uno puede... Claro, bueno, cuando la cabeza manda, ¿eh? Debe ser una buena jefa, amorosa y... Compañera, le digo yo, con distintas responsabilidades. Exacto. Así es. Bueno, hablemos un poquito de Progresar, ¿no? Contanos que es el último proyecto. Este es el último programa, exactamente. Programa, perdón. Es un nuevo programa que se lanzó hace muy poquito, en enero, mediados de enero, lo anunció la presidenta, para los chicos entre 18 y 24 años fomentando la educación. Aquellos que quieren terminar sus estudios, ya sean primarios, secundarios, universitarios. Y también incluyen las escuelas de oficio y el programa FINES, que te quiero comentar un poquito porque muchos no lo conocen. Y es un programa oficial, de enseñanza oficial, donde terminan en secundario los adultos. Que se hace como a un nivel un poquito más rápido, con las materias más específicas y demás. Que hay muchos lugares que se está dando el programa FINES. Sí, sí, yo le he hecho una nota, no sé en qué fundación, en algún lugar, que han hecho, se han recibido, han entregado de planes. Sí, 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 es muy importante porque la verdad que hay muchas mamás, mucha gente grande que, a lo mejor, por cuestiones de tiempo, hubo obligaciones con sus hijos y demás, se encontraba limitada. Entonces, este es un programa que se adecua también a los días y a los horarios que puedan terminar de estudiar. ¿Y dónde deben inscribirse? ¿En ANSES también? En ANSES, como todos los programas. Como todos los programas. También lo pueden hacer vía internet. Pero nosotros preferimos que se acerquen hasta la oficina para brindarles un poco más de información. Y aparte, porque deben presentar de manera regular un certificado que acredite la continuidad de la escolaridad. Es decir, este programa, más allá de inscribirse y estudiar, requiere que cada tres veces en el año, cada cuatro meses, deben presentar, acreditar un certificado de escolaridad. Esto se presenta en marzo, se presenta en julio y en noviembre. ¿En marzo, en julio? En esas tres etapas del año, el alumno tiene que venir a acreditar que está concurriendo a clases. Con lo cual, se les habilita una caja de ahorro en el momento de inscripción y los chicos empiezan a percibir esta remuneración que son 600 pesos. Esta ayuda económica. Es muy importante. Exactamente. Con la acreditación de la escolaridad, nos garantizamos la continuidad del pago. Porque la verdad que uno no solo quiere que este programa quede, vamos a decir, específicamente con la inscripción. Y realmente no es el fin. Si no, que sigan estudiando. Si no, que sigan estudiando. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que tienen que ser escuelas, establecimientos públicos y que incluyan las escuelas de oficio. Porque hay mucha gente que también, a lo mejor... Y aparte es tan importante y tan interesante los oficios que hay hoy, ¿no? Exactamente. Las escuelas tan largas que hay un montón. Y vos salís mucho menos tiempo con un oficio que hoy se perdió, ¿no? Hay gente de oficio. Exactamente. No hay plomero, no hay gasista, no hay... No hay... Está bueno, está interesante. Otro de los requisitos indispensables que tienen que tener es no superar el ingreso a los 3.600 pesos, que es el tope como sueldo mínimo vital y móvil. Es decir, si un chico vive con sus padres, se va a tener en cuenta el ingreso de los padres. ¿Sí? Que no supere este sueldo. Entre los dos y trabaja. Entre los papás. Si el chico... Hablamos de chico porque por la edad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero hablamos ya es adulto. El joven de ya es adulto. El joven. El joven, si convive o está casado, se va a tener en cuenta el ingreso de su conyoge o concubino. Claro. Lo mismo, que no supere el sueldo mínimo vital y móvil, que son 3.600 pesos. Perfecto. ¿Sí? Y aunque tenga hijos y todo, todo eso no importa. No, no, eso es independiente. Es independiente. Acá lo único que se tiene en cuenta es que tratamos de que el programa llegue a lo que realmente más lo necesita. Sí, muy interesante me pareció. Así que, bueno, acreditando siempre la escolaridad, el ingreso, el grupo familiar y siempre una institución estatal que esté dentro de la enseñanza formal. Puede ser cualquiera. Es decir, no tiene que estar inscrito a nada a la escuela. No, no. Vos vas, te dan el dinero y vas a la escuela que vos querés. Exactamente. Siempre que sea pública. Siempre que sea pública, exactamente. Es una manera de incentivar a los chicos a la educación, al colegio. Y es muy importante, Mariana, ¿no? ¿Ves que van muchos chicos a anotarse? Sí, sí, muchos chicos. Y, bueno, también tenemos la otra parte de que se están abriendo muchas escuelas de oficio, nuevamente, a raíz de este programa. Y fines. Se habían caído las escuelas de oficio. Exactamente. No, no había muchas. Sí, sí, sí. Así que, bueno, como que están cobrando un poquito más de vida y con lo cual esto es una cadena. Se necesita, se requiere de profes. Sí, 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 va creciendo todo. Exactamente. Siempre por ahí somos críticos en la educación o decimos que el comportamiento de determinado ciudad o ciudadano se debe a la falta de educación. Bueno, yo creo que esto está apuntado ahora a apostar a la educación. Siempre creo que este gobierno apostó mucho a la educación. Muchísimo. Yo te puedo hablar desde la Asignación Universal. Claro, por eso te voy a decir. En el 2009, en adelante, hablo como, mejor dicho, no, desde el 2006 con la inclusión de la moratoria de los jubilados. Que había gente que no se podía jubilar si no tenía sus 30 años de aporte. Oye, ¿está esa moratoria? Existe la moratoria, sí, sí. No se llama más ama de casa como fue en su momento, pero sí existe una moratoria. Con lo cual, desde allí hasta este momento, son siempre programas de inclusión, que va afectando a distintos sectores. Siempre, lógicamente, que tiene que haber un estado presente en donde más lo necesitamos. Pero Procrear, como hablábamos hace un ratito, Procrear es para la clase media que está trabajando y afortunadamente tiene un trabajo formal. Sí, claro, y en blanco, que hoy la Presidenta ha peleado tanto por ese tema. Exactamente. Hoy, teniendo un trabajo registrado en blanco, podemos acceder al salario familiar, a los aportes, a la obra social, a un montón de beneficios. ¿Qué te parece? Que antes, la verdad, nadie pedía sus aportes hasta el momento de jubilarse. Y cuando llegabas, te encontraban con que no tenías nada. Te encontraba que no tenías nada. Me ha pasado. Bueno, ¿algo más de progresar? O pasamos a... Decirles que no solo estamos en la oficina, también estamos saliendo a los barrios. Así que estén atentos porque tratamos de refugiarnos por ahí en alguna placita, en alguna sociedad de fomento y demás, donde va a haber un punto de contacto de ANSES. Con los vecinos. Con los vecinos. Para informar. Eso nos ayuda un poco a descomprimir la oficina también y que los vecinos se queden tranquilos, que son agentes oficiales de la oficina, que el trámite que ellos reciban serán cargados eficientemente. Está buenísimo eso. ¿Y cada cuánto lo hacen así los barrios? En la semana estamos yendo dos veces por semana a distintos barrios. Tratamos de hacer la difusión con tiempo desde la oficina. ¿Cómo comunican a los barrios? Y tratamos de algún medio local o inclusive también el puerta a puerta o algún referente barrial que lo difunda. Y desde la oficina de ANSES también. Buenísimo, Mariana. Bueno, y tenemos la tarjeta argenta. Contanos un poco que esto está... La gente... Es para los jubilados, ¿no? Jubilados y pensionados. Este es otro programa que, vamos a decir, apunta a otros beneficiarios. En este caso, la tercera edad, como bien ellos también gozan de dos veces en el año el aumento fijo. Que ahora viene, ¿eh? Por año, ¿no? En marzo fue. Es en marzo y en noviembre. Eso es por ahí. Bueno, también se les ha dado la oportunidad. Porque muchas veces pasa que por ser de tercera edad los bancos no les daban tarjetas de crédito. No, lógico. Porque hacen especulación. No te dan nada, puede decir cuánto le queda. O hacen especulación por las edades. Sí, sí, tal cual. Con lo cual, bueno, esto es un trámite que pueden hacerlo directamente en la oficina de ANSES también, solicitando la tarjeta argenta. Ah, me dicen en el correo, ¿no es en el correo? También pueden ir. Ah. También pueden ir. Pero yo siempre les digo que si quieren acercarse a la oficina, le brindamos... A ella le gusta que vayan todos a ANSES. Porque le brindamos mucha más información y no me gusta que por ahí le dan determinados créditos o dinero, porque acá estamos hablando de dinero. Bueno, contanos un poquito, ¿con qué requisitos tienen que ir? Ellos vengan con el recibito del último cobro y DNI. Entonces nosotros, depende el ingreso, también va a ser el porcentaje del crédito. Lógicamente que si hay personas que ya tienen una capacidad crediticia, es decir, que han sacado otros créditos, el monto va a ser menor. Porque la idea es no afectar a su haber. Con lo cual hay montos desde el mínimo, que son 2.000, 3.000 pesos, hasta 15.000 pesos. Así que es un crédito bastante importante. Las cuotas también son mínimas, fijas. Y lo importante de este crédito es que donde vayan a comprar, que presenten en los comercios adheridos, porque acá hay comercios... Hay muchos comercios. Exacto, sí, sí, en zona de San Miguel le hemos hecho un trabajo muy bueno. Ah, mirá qué bueno. La mayoría de los locales están adheridos a la tarjeta argenta. Con lo cual, no solo van a poder ir a comprar, sino que también les tienen que dar un beneficio de un descuento. Ya eso depende de cada negocio. O sea, que con esa tarjeta, perdóname, no para informar, supermercado, no solamente, yo creí que era para comida y nada más. No, no, no. Hay electrodomésticos, uno de los principales consumos. Y lo que es corralones también. Ah, mirá. Así que sí, sí, hay indumentaria también. O sea, que una vez que uno va con la tarjeta, no solo puede acceder a comprar, sino que tienen que hacerle un importante descuento que no les viene nada mal a los abuelos también, descuento. No, por supuesto que no. Bueno, es buenísimo. Yo creo que no sé si todos los abuelos estarán atentos a esto. Los esperamos que vengan a asesorar. Pero bueno, hay que ir a ANSES o, bueno, con un hijo, con alguien que los acompañe y llevar el último recibo de cobrar y su DNI. Exactamente. Con eso yo directamente... Y luego, el pago de este crédito es automático por medio de su recibo de cobro. O sea, que no tienen que ir ellos a pagar a ningún lado. Ah, te descuentan de... Exactamente. Así que es utilizar la tarjeta y consumir. Y gozar de los beneficios. Y gozar de los beneficios, usarlas, los abuelos, ir a comer, ir a comprarse la ropa, si quieren comprar algo para arreglar su casa también. Viste que los abuelos siempre tienen algo para arreglar, para... Que siempre pregunte si son comercios adheridos y qué porcentaje, qué beneficio les hacen. Y acá está la zona de la región. Sí, sí, todos los comercios cubiertos. Bueno, tienen también allá en todos lados. Así que, buenísimo, me encantó esa idea. ¿Esto cuánto hace que está la tarjeta? Este programa está desde el año pasado. Ah, mirá. En 2013, sí. Hay muchos abuelos, creo, porque mamá no la tiene en esa vía, creo. Es que ya... A sacar la tarjeta. A sacar la tarjeta. Aseguro que sí. Bueno, no sé si querés decir alguna otra cosa más de algún proyecto nuevo. Hacerle mención, sí, ya que me das la oportunidad. Estamos en el mes de la ayuda escolar. Ah. La ayuda escolar, que también la Presidenta anunció un aumento muy importante, porque venía siendo de 170 y ahora son 510 pesos, que lo van a percibir únicamente aquellos que trabajen en relación de dependencia y cobren salario. Así que tengan en cuenta eso. No es para la Asignación Universal y no es para aquellos que superan el tope de salario, que cobren salario. Entonces, y deben presentar el certificado de ayuda escolar. Ya lo están presentando, así que, bueno, lo tienen que presentar porque una vez el pago ya fue realizado, los depósitos ya fueron hechos y deben presentar en la oficina de ANSES el formulario acreditado por el colegio. ¿Y eso cuándo lo tienen que hacer este mes? A partir de marzo hasta junio es el tiempo legal. Ah, hasta junio. Bueno, no, porque marzo termina, casi terminó, entonces estamos abril, hasta junio tienen tiempo. De presentar la ayuda escolar. Mariana, la verdad que ha sido un placer escucharte, ha sido un placer que la gente y nuestros televidentes te escuchen y sepan sobre lo que es Procrear, que pueden sacar un crédito que es fantástico y mucha gente que no tiene, y gente grande que hoy no tiene su vivienda. Es el sueño. Yo creo que es un sueño. No, 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 tener un sueño en su propia casa y tenés todas las facilidades y comodidades de lo que quieras, ampliar o ayudar a un hijo con una ampliación en su propia casa, así que bueno. Y la información que deseen pueden ir a ANSES, que está en la calle Sarmiento, digamos, por las dudas, Sarmiento, mil... 1957, entre Roca y Arbuero. La van a encontrar a Mariana siempre y con todos los empleados que son un amor todos, la verdad que un encanto. Te agradezco muchísimo. Bueno, Progresar, chicos, los jóvenes que quieran ir, escribirse, la verdad que también es otro, uno de los proyectos interesantes y muy bueno que ha dado este año la Presidenta y la tarjeta, por supuesto, para los abuelos, ¿no? Exactamente. Así que muchas gracias y estaremos en contacto con algunos nuevos proyectos. Con distintos, con nuevos programas que se vayan usando. Seguramente que este año saldrán otros programas. Gracias. Gracias a vos, Mariana. No, por favor. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan. Hace muchos años atrás era una fábrica de ladrillos. Y esto quedó todo abandonado. Los galpones sin chapa, las paredes estaban en mal estado. Lo adquirió el municipio y ahora se ha hecho un polo. El que quiera trabajar va a tener trabajo. Y gracias a eso uno puede vivir mejor. Quiero tener mi trabajo acá. Es como en mi casa. Polo Productivo. Municipalidad de José C. Paz. Intendente Carlos Urquiaga. Música Música Gracias por ver el video 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 Bueno, ¿qué le digo? Divinas Me despido aquí, hasta el próximo viernes a las 22 horas Que tengan un muy lindo fin de semana junto a sus seres queridos Chau, chau Chau, chau 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 Chau